A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, ¿ya lo tenemos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículos 1 hacia el 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Puede tomar su asiento. Preparémonos, para recibir, una bendición especial, de parte de Dios. Yo siempre les digo, hermanos, hermanas, mire que bendición nos da Dios, en esta porción de la escritura. Y hay veces que hay hermanos que me dicen, Quisiera saber, si un día, en tantas predicaciones que ha dado, Ha dicho usted, que en esta enseñanza, no hay una gran bendición. Siempre dice eso. Y yo les digo, es que, jamás he predicado un mensaje, Que antes no haya pedido a Dios su dirección, Y no haya sentido, la presencia del Señor. Y si alguna vez, Me sorprendieron, así de emergencia, Y me pidieron que predicara, porque ha sucedido. Esas veces que de pronto le dicen a uno, A usted le va a tocar predicar, así. Y ese momento ha sido tremendo para mí. Y me he puesto a temblar, y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y me viene una escritura, Y me voy solo pidiéndole al Señor que me ayude, Porque no pude estudiar. Y creo que esas han sido las predicaciones más hermosas. Porque ahí le he dicho, Señor, no he podido leer. Me tomaron de sorpresa. Pues aquí solo tú. Y han salido unos mensajes preciosos. Entonces, hermanas, Perdónenme los hermanos que están acá, Que trajeron a sus esposas, Pero hoy hablo directamente, hermanas. Porque es el servicio para las mujeres. Y les digo de una vez, prepárense, Para algo muy especial. Al mensaje de esta tarde, Le he titulado, Cuando aparecen los milagros de Dios, Inmediatamente, Saltan los pecadores. Ay Dios, ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Acabo de leerles, Esa última frase, Donde dice, Que cuando Pedro vio, Que después que ellos habían, Buscado toda la noche, Peces, Allá alrededor, Y no habían sacado nada, El Señor les dijo, Vuelvan a tirar las redes, Pero Señor, Hemos pescado toda la noche, O hemos tratado de pescar toda la noche, Y no hemos encontrado nada, Tú tírala Pedro, Pero tira al lado derecho, Por decirle así, Y dice que tiró la red, Y se sorprendió, Hermanos, Es tan maravilloso, Cuando uno pesca, Yo he ido a pescar, He ido aquí, A este mar, Que está aquí, Por Santa Mónica, A lugares donde son, 150 o 200 pies, De profundidad, Y le he puesto, Ocho anzuelos, Con su carnada ahí, Un racimito de anzuelos, Con carnada ahí, Y allá van, Con una piedra, De este tamaño, Para que pueda, Llegar hasta allá abajo, Porque la corriente, Se lleva, El hilo ese, Que tira uno, Por eso tiene que ir una, Un peso, Bastante pesado, Para que se vaya, Y se quede más o menos, Recto, Y allá va, Con ocho, Y a veces, Diez anzuelos, Unos para acá, Otros para acá, Y así, Y cuando caen allá, Es tan hermoso, Que usted siente, Que le tiran un agarrón, Y le sacuden la caña, Y otro, Y otro, Y otro, Y cuando uno quiere, Traer aquella carga, Pesa hermanos, Tremendo, Y ahí está, 200 pies ahora, Para arriba, Y cuando ya viene llegando, Ve usted un racismo, Pero como de este alto, Rojo, Yo voy a aquellos lugares, Donde hay, Pescados, Que en Guadalajara, Les llamamos, Huachinango, Unos pescados rojos, Con una bocota así, Verá, Y sale, Pero un racismo así rojo, Hermano, Que precioso ver, Todo aquello, Y he visto allá, En Michoacán, Donde nace, El río, Que va allá, Por Guerrero, El río Balsas, Son unas presas, Por ahí, Ahí nace el río, Y he ido con los pescadores, Allá conozco algunos, Y van con unas, Redes, Enormes, Y tiran las redes, Que se abren así, Parecen esos vestidos, De mujer, De allá, De los pueblos, Que son, Cuando se dan vuelta, Y se hacen así, Una rueda, Tiran la, La raya por allá, Y se abre aquello, Y al rato, Cuando vienen estirando, Usted ve que sufren los pescadores, Porque vienen hermanos, Cuarenta, Cincuenta, Mojarras, Grandototas, Así, Rojas, Preciosas, Pero son pesadas, Y acá, Dice la palabra de Dios, Que habían pasado, Toda la noche, Pescando, Y ni siquiera, Un solo, Pescadito, Habían sacado, Y de pronto, Tiran la red, Y se dan cuenta, Que hay tantos, Peces, Que tenían miedo, Que las redes, Se fueran, A romper, Al grado, Que tuvieron que invitar, A los de la otra, Barca, Para que vinieran, A ayudarles, Y así, Se llenaron, La primera, Barca, Y la segunda, Y aquello hermanos, Fue un milagro de Dios, Y lo que llama mi atención, Es, La reacción, De Pedro, Ante el milagro de Dios, Porque dice, Que cuando ya, Se llenaron, Las dos barcas, Ahí estaba el Señor, Y dijo, Pedro, No Señor, Perdóname, Pero yo no soy digno, De estar cerca de ti, Pero, ¿Por qué Pedro? Por lo que yo, Acabo de ver, Solamente, Un milagro de Dios, Puede hacer, Estas cosas, Y me doy cuenta, Que yo estoy, Delante del mismo Dios, Porque tú mandaste, Y así sucedió, Y tiene que ser, Milagro de Dios, No soy digno, Mire que precioso es, Que ante el milagro, De Dios salga la verdad, Muchas veces, Cuando el hombre, O la mujer, Se aparta de Dios, Se distancia de Dios, Porque eso sucede, En algunas personas, Toda persona, Que esconde, Las cosas, Toda persona, Que cuando se le pregunta, Se desvía, Con, Las palabras, Toda persona, Que cuando se le encara, Siempre dice, Pues yo no me acuerdo, ¿Cómo que no te acuerdas? Pero si le ofendí, Pues discúlpeme, No si sabes, Si ofendiste o no, Pero porque esconde, Porque no dice la verdad, No dice la verdad, Porque no puede descubrir, La presencia de Dios, A Dios no se le puede mentir, Delante de Dios, Toda persona, Que realmente, Tiene relación con Dios, Cuando alguna vez falla, Agacha la cabeza, Hace años, Había un hermano, En el valle de San Fernando, Que yo lo tenía ahí, Como pastor, Y de pronto, Se despidó, Y le faltó al Señor, En su trabajo, No en la iglesia, Allá en su trabajo, Y después, Que le faltó al Señor, Sintió, Aquello, Que había hecho, Algo muy malo, Y no sintió, Y no sintió, La libertad, De hablarme a mí, Y le habló, A otro ministro, Y le dijo, Hermano, Venga, Ustedes de los que ayudan, En la iglesia, Venga, Y tome, Y tome, Esta iglesia, Y digan, Al hermano, Rodríguez, Que yo no soy digno, De seguir predicando, La palabra de Dios, Y que si no voy a verlo, Es porque no me siento, Como para ir, A decirle, Que le falla al Señor, Que precioso, Es cuando nos sinceramos, Cuando, Reconocemos, Que somos pecadores, Y aquel hombre, Dejó la iglesia, Y se fue, Como después, De unos cuatro, Cinco años, Allá estaba, En un retiro, En las montañas, Conmigo, Y me dijo, Hermano, Quisiera hablar con usted, Nunca he hablado con usted, Pero usted supo todo, Le digo, Sí, Me dice, Hermano, Solo quiero decirle una cosa, Yo sé que Dios, Ya me perdonó, Lo sé, Pero, Quiero que me ayude, Porque yo no me he perdonado, Todavía, Que tremendo, Fíjese, Él, Había dejado, De ministrar, Porque sabía, Que no estaba, Bien delante de Dios, Y entregó la obra, Y anduvo, Como cuatro, Cinco años, Y un día, Nos encontramos, En un retiro, Y me dijo, Hermano, Quiero hablar con usted, Yo sé que ya Dios, Me perdonó, Porque Dios, Es maravilloso, Pero en estos, Cinco años, Yo soy el que no me he perdonado, Porque como es posible, Que yo con tantas bendiciones de Dios, Haya ignorado a mi Dios, Y me haya metido en ese problema, Yo no me he perdonado, Eso es tremendo, Pero, Lo que yo quisiera, Que entendiéramos en esta tarde, Es, Que nos recordemos, De lo que Dios, Ha hecho, En nosotros, Para empezar, Nuestra salvación, Yo sé, Que voy a cansar, A mucha gente, A muchos hermanos, Porque van a decir, A poco el hermano Rodríguez, No tiene otra cosa que decir, Pero voy a seguirlo diciendo, Hasta que haya quien me entienda, ¿De qué hermano? Que yo soy de un pueblo, Donde una vez, Cuando yo era un niño, De unos siete años, Llegó uno, Que se convirtió al Señor, Pero a los días, De haber llegado, Ya andaba por allá, Enredado con una mujer, Que vivía de la prostitución, Yo entonces, No conocía de Dios, Yo no sabía, Lo que era el cristianismo, Pero con el tiempo, Supe, Que ese hombre, Había venido a Estados Unidos, Y acá se había convertido, Y había regresado convertido, Pero, En cuanto se vio, Entre la gente, Que no conoce a Dios, Se hizo como ellos, Una vez más, Y ahí, Se perdió la huella, Del Señor en mi pueblo, Y el siguiente fui yo, Y lo que yo les digo, Hermanos, Hermanas, Es que, El día, Que Dios me llamó, Ese día, Dios no llamó, A nadie más, De mi pueblo, Solo a mí, Fue un tremendo privilegio, Soy de la ciudad, De Guadalajara, La segunda ciudad, Más grande de México, Y el día, Y el día, Que Dios me llamó a mí, Le aseguro, Que dejó de llamar, A miles, Y miles, Y miles, De gentes, En la ciudad, De Guadalajara, ¿Me entiendes, Hermana? Y el día, Que me llamó a mí, Dejó de llamar, A millones, En la, En mi país, En México, Pero a mí me llamó, El día, Que a mí me llamó, A millones, En toda la República Mexicana, No les llamó, Y eso es grande, ¿De dónde eres tú? De ahí, Donde tú eres, El día, Que te llamó a ti, Dejó de llamar, A miles, O de tu país, A poco, A millones, Pero a ti, Te llamó, Si pudiéramos, Descubrir, Ese milagro, El 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 milagro, A mí me han dicho, Hermano Rodríguez, En el tiempo, Que usted ha predicado, Ha visto milagros, Les digo, Muchos, Y milagros, Así como de, Paralíticos, Que se levanten, Le digo, Si los he visto, De ciegos, Que vean, También los he visto, Y otros más, Me dicen, Y que más hermano, El milagro más grande, El que un alma, Negra, Se torne blanca, El que un hombre, Una mujer insensible, Espiritualmente, De pronto, Sienta a Dios, En su vida, Ese es el milagro, Más grande, El milagro, Más grande, No fue que el Señor, Sacara a Lázaro, De la tumba, El milagro, Más grande, Es la conversión, De un alma, Porque Lázaro, Resucitó, De entre los muertos, Pero se volvió a morir, Y el que nace, De nuevo, Nace como hijo, De Dios, Y ese si se cuida, Ya nació aquí, Fue registrado en gloria, Y por la eternidad, Estará con el Señor, Ante ese milagro, Deberíamos de caer, Y de decirle, Como dijo Pedro, Apártate de mí Señor, No soy digno Señor, De estar cerca de ti, ¿Quién soy yo, Para haber sido contado, Como uno más, De los que están, Inscritos en gloria, Piensa en eso, A mí me toca, Lo que dice, La palabra de Dios, Un día, Me dijo una hermana, Hermano Rodríguez, Debe de estar gozoso, Y le digo, ¿Por qué? Dice, Porque se va a bautizar, Una hermana, Y le digo, No, Yo me goce antes, Y me dice, Hermano, Pero, ¿A poco no se va a gozar, Ahorita con el, Bautismo? Claro que sí, Pero habrá algo más grande, Le digo, Sí, ¿Y qué es eso más grande? Yo me goce cuando le prediqué el mensaje, Y tembló, Y lloró, Y le cambió el corazón, Ahí me goce en grande, Pero, ¿Por qué es más grande, Hermano, Que el bautismo? Porque la Biblia dice, Hay más gozo en el cielo, Por un pecador que se arrepiente, Que por noventa y nueve justos, Que no necesitan de arrepentimiento, Pero, Piensa, Hermana, Que el día, Que tú creíste en Cristo, Se escuchó en la gloria, Hoy, Nació, Consuelo Mota, Que tremendo, Hoy nació, Espiritualmente, Rosita Rincón, Ay, Que tremendo, Pero no se escuchó, En la iglesia, Acá en la tierra, Se escuchó en la gloria, Hoy, Ha nacido, Hoy le ha nacido, A Dios, Otro hijo, Que tremendo, Se escuchó en gloria, Se anotó el nombre, Donde va a ser más grande, El hecho, Que haya nacido, Rafael Rodríguez, En un pueblito, En un pueblito, Que no aparece, Ni en el mapa, Que en ese tiempo, No aparecía, Pero en gloria, Se anotaba, Mi nombre, Que tremendo, Cuando nosotros, Cuando nosotros, Abremos los ojos, Cuando nosotros, Nos damos cuenta, Cuando nosotros, Tenemos la revelación, De lo que Dios, Ha hecho en nosotros, Podemos, Declararnos, Indignos, Reconociendo, Que no somos perfectos, Reconociendo, Que no deberíamos, Estar, Entre los redimidos, Porque no estamos acá, Porque hayamos, Ganado nosotros, Por méritos propios, Esto, No es de aquel, Que quiere, No es de aquel, Que corre, Es de Dios, Que tiene misericordia, Bendito el nombre, Del Señor, Es de Dios, Que tiene misericordia, Aleluya, Estamos entendiendo, Hermanas, Si te dejas, Llevar por la palabra, De Dios, Vas a terminar, Delante del Señor, De rodillas, Mirándolo, Reconociéndolo, Y diciéndole, Señor, No soy digno, No soy digno, Por eso te digo, Hay tantas, Hermanas, Hoy es servicio de mujeres, Hay tantas, Mujeres, Que a poco, Se sienten dignas, De estar acá, De escuchar, De ser contadas, En el pueblo, De Dios, Por eso, No sienten, Gran cosa, Pero yo quiero, Que descubras, Esto, Y siento, Que el mensaje, Se nos está yendo, Por otro camino, Mira lo que dice aquí, En el verso 4, Lucas capítulo 5, Versículo 4, Cuando terminó de hablar, Cuando terminó Cristo de predicar, Le dijo a Simón, Le dijo a Pedro, Pedro, Rema, Pedro, Métete más, Adentro del mar, Y echen, Sus redes, Para pescar, Respondiendo, Simón, Le dijo, Maestro, Toda la noche, Hemos estado trabajando, Y nada, Hemos pescado, Mas en tu palabra, Porque tú lo dices, En obediencia a ti, No porque crea que hay peces, Si ya anduvimos rastreando, Todos lugares, Y no encontramos nada, Mas a tu palabra, Echaré la red, Y habiéndolo hecho, Encerraron, Gran cantidad de peces, Y su red, Se rompía, Entonces hicieron señas, Oiga, Una emergencia, Llamaron a los de la otra barca, Entonces hicieron señas, A los compañeros, Que estaban en la otra barca, Para que viniesen, A ayudarles, Y vinieron, Y llenaron ambas barcas, Las dos barcas, Las llenaron, De tal manera, Que se hundía, Era tanta la pesca, Que se hundía, Hay un momento, Cuando las barcas, Tienen como un metro, Arriba del agua, Porque no tienen peso, Y les van tirando, Pescado ahí, Se va, Aumentando el montón ahí, Y hay momento, Que ya casi está, Al borde del agua, La barca, De tan hundida, Por el pez, Y así se sentían ellos, Que ya no podían, Ponerle más, Ahí había peces, Para hundir las barcas, Pero ellos dijeron, Ya no se puede más, Que tremendo, No hay límite, Para la bendición de Dios, No hay límite, Para la bendición de Dios, Ahí estaba, La barca de Pedro, Allá estaba, La barca de otra familia, ¿Qué tienes hermana? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Qué te pide el Señor? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿Y esta barca? Es mía, ¿Me la prestas Pedro? Si señor, Se la prestó, Para predicar, Y de ahí le dijo, Ahora, Ya que me la prestaste, Para servirme yo, Permíteme ahora, Servirte a ti, Y le dijo, Ustedes viven de la pesca, Pues entonces, Ya me prestaste tu barca, Ya te entretuve, Ya no fuiste a pescar, Te utilicé la barca, Pues entonces ahora, Déjame, Reconocerte el favor, Pedro, Métanse un poquito más adentro, Y echen las redes, Pedro le dijo, Señor, Toda la noche, Hemos andado tirándola por aquí, Tirándola por allá, Tirándola más allá, Y no hemos pescado nada, Pero si tú dices, Que la volvamos a tirar, Pues yo la voy a tirar, Porque tú dices, Y la tiró, Como dijo el Señor, Que precioso hermanos, Es obedecerle al Señor, Que precioso hermanas, Es obedecerle al Señor, Y confiar, Que si está el Señor, Hay utilidad, Que si está el Señor, Hay bendición, Que estando el Señor, Hermano, Hermana, No vamos a padecer, Y tiraron las redes, Y dice que las redes, Casi se rompían, De tanto peso, De tantos peces, Y al rato, Las barcas, Casi se hundían, Y de esa gran bendición, Fue que Pedro, Reconoció, Y esto es lo que a mí, Siempre me ha llamado la atención, Que cuando vio, Aquel milagro de Dios, Le salió lo pecador, Como que la bendición, De Dios cerca de uno, Lo hace reconocer, La grandeza de Dios, Y al reconocer, La grandeza de Dios, Tenemos que reconocer, Nuestra pequeñez, Y cuando no hay, Ese reconocimiento, Y no hay ese quebrantamiento, Es porque a veces pensamos, Que estamos acá, Porque hicimos algo, No hermanos, No hermanas, Nosotros no estamos acá, Porque hicimos, Algo para ganar este lugar, Estamos acá, Por la misericordia, Por la misericordia de Dios, Estamos acá, Porque Dios, Nos miró, Con ojos, De misericordia, Sabes lo que le dijo Dios, Al pueblo de Israel, Hay una escritura, Que a mí me llama mucho la atención, Le dijo Dios, Le dijo Dios al pueblo de Israel, Yo te formé, Yo te hice a ti Israel, Como diciendo, Yo, Te hice de lo que no eras, En otras palabras, Dios llamó a Abraham, Nada más, Y le dijo, De ti me saldrán, Multitudes, De un hombre, Y ahí empezó a crecer, La nación de Israel, Y dice Dios, Cuando yo te conocí, Cuando empecé a tratar contigo, Le dice Dios a Israel, Eras una niñita recién nacida, Mire que tremendo, Que precioso, Habla Dios, Le dice al pueblo de Israel, Cuando le reclama su pecado, Le dice, Tú no eras lo que ahora, Crees que eres, Porque el pueblo de Israel, Se revelaba a Dios, Adoraba a otros ídolos, Eran desobedientes a Dios, Como quien ya es, Mayor de edad, Le hablo de los adolescentes, Cuando ya se creen, Que ellos son los que, Pueden hacer todo, Los jóvenes, Cuando entran en ese, Arroyo de ignorancia, Que creen, Que ellos pueden hacer cualquier cosa, Y que nosotros sabemos, Que no pueden hacer nada, Cuando el pueblo de Israel, Se revelaba con Dios, Y pecaba delante de Dios, Dios le dijo, A la nación de Israel, Cuando yo te conocí, No eras la mujer hermosa, Y caprichosa que eres, Eras, Una niñita, Que cabía en mi mano, Te habían parido, Y te habían dejado, Tirada en la tierra, Ustedes mamá, Saben lo que es eso, Cuando nace esa criaturita, Que la puede uno poner, En la palma de la mano, Eras una criaturita, Que te ponían en la palma de la mano, Pero no estabas, En una cuna hermosa, Estabas tirada entre la tierra, Estabas tirada en la tierra, Dice, Todavía no te cortaban el ombligo, Ahí estabas, Llena de tierra, Sucia, Y yo te levanté, Dijo Dios, Y yo te tomé en mis manos, Y yo te limpié, Y limpié la sangre que tenías, Porque las criaturas nacen, Y traen sangre ahí, Imagínese a esa criatura, Que usted vio de su vientre, Que salió, Y la vio llena de sangre, Pero imagínese la, Llena de tierra, Llena de pasto, Lo que sea, Y dice, Y yo te tomé, En mis manos, Y con amor, Yo te limpié, Y yo, Te vi crecer, Yo te hice crecer, Yo te hice crecer, Yo te hice mujer, Y te ofrecí mis amores, Dice Dios, Como diciendo, Te hice mi esposa, Vales, Porque estás conmigo, Tú nunca fuiste nada, Vales, Porque yo te hago valer, Que tremendo, Mira que hermoso, Habla Dios, Por eso cuando nosotros, Vemos acá, El milagro de Dios, A los ojos, Del apóstol Pedro, Que hermoso, Que Dios mismo, Le haya hecho, Reconocer a Pedro, Lo que estaba, Delante de él, Un milagro de Dios, Que maravilloso, Cuando Pedro tiembla, Y ve al Señor, Yo creo, Con deseos de que, Ya se llenaron, Las barcas de peces, Pero ahora yo, Pedro, El dueño de la barca, Me tiro de cabeza al mar, Porque no quiero, Estar delante, De la presencia, De aquel, Que hace grandes milagros, Ahora estaban, Las barcas llenas de peces, Lo que ellos buscaban, Pero ahora estaba Pedro ahí, Que ya no encontraba lugar, En la barca, Apártate de mi Señor, Apártate de este pecador, No puedo estar delante de ti, No hay cosa más gloriosa, Hermanas, Que cuando uno se siente, Que no merece, Lo que Dios le da, Que cosa tan gloriosa es, Cuando Dios escucha, El reconocimiento de su pueblo, El reconocimiento de sus hijas, El reconocimiento de sus hijos, Y que, Se reconoce, La santidad de Dios, Delante de uno, Que tremendo, Ahí hermanas, Delante, De Pedro, Y los demás discípulos, Que ya estaban por ahí, Había llegado, Un desconocido, Ahí no conocían al Señor, Apenas lo conocieron ahí, Imagínense, Llega alguien, Que va pasando por ahí, Un desconocido, Pero que tiene una forma, De hablar tan preciosa, Y que tiene una mirada, Tan maravillosa, Tan maravillosa, Que nadie, Que le llamara el Señor, Podía decirle que no, Cuando usted lee, Que Dios llamó a Jacobo, Y a Juan, Que estaban remendando redes, Con su padre, Síganme, Y la Biblia dice, Y le siguieron, Pues que más les quedaba, Al Señor, No se le puede decir que no, Cuando el Señor, Llamó a Pedro, Y a Andrés, Hermanos también, Lo mismo, Y a, Mateo, Mateo que estaba, Cobrando los impuestos, Para Roma, Ahí, Muy tranquilo, Y pasa el Señor, Y le dice, Levi, Era su nombre, Levi, Sígueme, Y dice, Y levantándose, Dejó el banco, De los tributos públicos, Dejó el banco, Donde estaba cobrando los impuestos, Yo no se si se llevó los impuestos, O los dejó ahí, Pero se fue, Porque tu no puedes, Decirle que no, Al que tiene esa mirada, Tan preciosa, Que te cautivó, Al que tiene esas palabras, Tan dulces, Tan suaves, Que no le puedes decir que no, Que tremendo, Piense, Hermana, Por un momento, Hace 43 años, Que yo le conozco, Y yo estoy sintiendo, Parece que le estoy conociendo, En esta tarde, Parece que no ha pasado el tiempo, Parece que hoy, Le acabo de conocer, Que triste es, Cuando pasa el tiempo, Y nos olvidamos, Y nos confiamos, Y creemos, Que merecemos, Déjeme decirle, Todo es nuestro, Desde el momento, Que creemos en Cristo, Somos hijos de Dios, El reino de los cielos, El reino de los cielos, Nos pertenece, Pero dice la Biblia, Que el reino de los cielos, Es de los pobres de espíritu, Bienaventurados, Los pobres de espíritu, Porque de ellos, Es el reino de los cielos, Que quiere decir eso, Hermano Rodríguez, Quiere decir, Que son bendecidos, Son felices, Son dichosos, Aquellos, Que son como los niños, De cuatro o cinco años, Como este que está aquí, Que si usted va por la calle, Ahí va pegado, De la falda, De la abuela, O de la madre, Ahí va, Y que si va con el papá, Ahí va pegado, Del pantalón del papá, Y que una criatura, Como esas, No se siente, Que valga, Por sí mismo, Una criatura, Como esta, Si no va la mamá, No va, Si no va el papá, No va, Y si se extravía, Por ahí, En una vuelta de la esquina, Sale asustado, Porque le hace falta, A la mamá, Le hace falta el papá, Si la mamá, No puede vivir, Si el papá, No puede vivir, Y eso es lo que Dios espera, Ay hermano Rodríguez, Pero, Tal hermanita, Ya tiene, Ya tiene 80 años, Mira es que bonita, Se ven las viejitas, De 80 años, Que se sienten como, Niñas de 5, Que no pueden andar solas, Si no va papá Dios, Con ellas, Dice Dios, Hablándole al hombre, Mira, Yo soy tu Dios, Y quiero que sepas, Que hasta las canas, Te soportaré, Que quiere decir, Aunque seas un viejito, Que ya te estás muriendo, Delante de mi, Dice Dios, No dejas de ser, Más que un recién nacido, Ay que rico, Hermanos, No somos más, Que seres humanos, Que ayer nacimos, Hoy vivimos, Y mañana nos morimos, Así, Dice Dios, Que la vida del hombre, Es como un poco de humo, Que aparece, Y se desvanece, Con el viento, Por eso, Es tan importante, Y tan hermoso, Reconocer, La presencia de Dios, En nosotros, Eso es lo que Dios, Está buscando, En esta tarde, Que haya mujeres, Que antes, De respetar al esposo, Respeten a Dios, Yo digo, Que mi esposa, No me respete a mí, Que importa, Que respete a Dios, Que mi esposa, No me ame a mí, Que importa, Que ame a Dios, Que mi esposa, No me sea fiel a mí, Que importa, Que le sea fiel a Dios, Que a mí, No me cuide mi mujer, Porque siéndole fiel a Dios, Ella ya, Está segura, Que le soy fiel, Porque, Que de que serviría, Que yo le dijera a ella, Que le soy fiel, Y le soy infiel a Dios, De nada, Por eso, No hay cosa más hermosa, Que reconocer, A Dios, Entre nosotros, Como lo reconoció Pedro, Y reconocer, Las maravillas de Dios, Que ha hecho Dios, En ti, Piensa por un momento, Hermana, Que ha hecho Dios, En ti, Que ha realizado Dios, En ti, Han sido, Años, De caminar con él, En que momento, Como un niño, De tres años, Estuviste al borde, Del precipicio, Para que acabara, Para que acabara tu vida, Y no te diste cuenta, Que Dios te libró, Si me entiende, Hermana, En que momento, Pudimos, Habernos desviado, Del camino, Y Dios, De alguna manera, Se movió, Y seguimos, Hasta el día de hoy, Ten la plena seguridad, Te lo aseguro, Que en más de diez veces, Y me quedo corto, Que en más de diez veces, Tú y yo, Ya nos hubiéramos, Desviado del camino, Las hermanas, Que me han considerado, Su pastor, Por años, Déjenme decirles, En más de diez veces, Ya, Su pastor, Hubiera sido, Una vergüenza, Para ustedes, Pero en esas diez veces, O más de diez veces, Ahí estuvo, El Señor, Conmigo, Y no me dejó caer, Y yo sentí, Que estaba el Señor, Y me aferré de Él, Y después, De eso lloré, Y le dije, Apártate de mí, Señor, No soy digno, De estar cerca de Ti, Nadie, Hermanos, Es fuerte, Nadie, Hermanas, Es fuerte, Para caminar, Tantos años, En el Señor, Pero es importante, El reconocimiento, De la presencia, Del Señor, Con uno, Porque si no, Hermanos, Hermanas, Vamos a caminar, Engreídos, Orgullosos, Vanidosos, Y nos vamos a perder, Muchas bendiciones, Que el Señor, Nos permite, Estar conscientes, Que el Señor, Nos conceda, Reconocerle, En cada oportunidad, Que tenemos, Para hacer, Lo que hizo Pedro, Mira que precioso, Dice ahí, En, El versículo 8, Lucas capítulo 5, Versículo 8, Viendo esto, Simón Pedro, Cayó, De rodillas, Ante Jesús, Diciendo, Apártate, De mi Señor, Que soy, Hombre, Pecador, Verso 9, Dice, Porque, Por la pesca, Que había hecho, El temor, Se había, Apoderado, De él, Y de todos, Los que estaban, Con él, Y así mismo, De Jacobo, Y de Juan, Hijos de Zebedeo, Que eran compañeros, De Simón, Pero Jesús, Dijo a Simón, No temas, Desde ahora, Serás, Pescador, De hombres, Y cuando trajeron a tierra, Las barcas, Dejándolo todo, Le siguieron, Que preciosa enseñanza, Pedro reconoció, La presencia del Señor, Cuando vio el milagro de Dios, Le salió lo pecador, Le salió lo que realmente es, Tú y yo hermana, No somos, Más que, Hombres, Mujeres, Que hemos, Nacido con una naturaleza, Pecaminosa, El pecado, Ya es parte de nosotros, Y, Siempre, Tendemos, A hacer lo que no agrada a Dios, Dijo el apóstol Santiago, Si alguno no ofende con la lengua, O con sus palabras, Es varón perfecto, Es mujer perfecta, Pero dice, No hay nadie, Que no ofenda con su boca, Dice, Es más fácil, Manejar un gran barco, A que manejemos la lengua, Está tremendo, Dice, Es más fácil, Dominar un caballo salvaje, A que dominemos la lengua, Y dice, La lengua es, Un animal tan salvaje, Que no cualquiera la doma, Nuestra mente es tan ágil, Que cuando menos acordamos, Ya estamos pensando mal, Y cuando estamos pensando mal, Si somos honestos delante de Dios, Nos sacudimos aquello, Y le decimos, De todo corazón, Señor, Perdóname, Perdóname Señor, Y parece que sintieras, Que el Señor, Te da unas palmaditas, En la espalda, Y te dice, No te preocupes, Sigue, Sigue adelante, Y cuando el Señor, Te dice, No te preocupes, Te sientes peor, ¿Por qué? Porque en lugar, Que el Señor, Me reprenda, Y me azote ahí, El Señor me dice, No te preocupes, Hija, Vamos adelante, No nos dice, Que aquello, Estuvo bien, Pero no se recuerda, De ello, No habla de ello, Solo te dice, Mira hacia adelante, Vamos, Levántate, Y después, Que te dice, El Señor eso, Es cuando, Te sueltas, En llanto, Yo, Tenía un hermano, Entre los ministros, Hace muchos años, Que ya predicaba, La palabra de Dios, Y un día, Me dijeron, Porque siempre, Hay hermanos, Que te ven bien, Y hay hermanos, Que no te ven tan bien, Y si un día, Haces cosas, Que no están muy bien, Y esos hermanos, Que no te ven tan bien, Les van a decir a otros, Anda a ver, Como está, El hermanito ese, Y un día, Ese hermano, Que predicaba, Estaba tomando, Licor por allá, En algún lugar, Que pensaba, Que nadie lo veía, Y alguien me dijo, Hermano, Vaya a ver a su ministro, Allá está, Bien borracho, Y a mí, Me dolió el corazón, Por lo que me dijeron, Porque me lo dijeron, Con rencor, Me lo dijeron, Como con venganza, Me dolió, Vaya, Ahorita en este momento, Y como vieron, Que no me moví, Porque no va hermano, Y yo que voy a hacer, Pues le faltó a Dios, Ah pues entonces, Que sea Dios el que, Actúe, A mí no me faltó, Vaya, No, Pasaron los días, Y aquel ministro, Se dio cuenta, Que yo supe, Y andaba ahí, Este, Como que a veces, Alababa a Dios, Y a veces se preocupaba, Como si me acerco, No me acerco, Y un día, Llegó a conmigo, Y me dijo, Supiste que me emborraché, Le digo, Y por qué no fuiste, Y para qué, Y por qué regresé, Y no me diste una bofetada, Y para qué, Si no vas a glorificar a Dios, De corazón, Da lo mismo, Nuestros padres, Le digo, Siempre nos enseñaron, Nos dieron consejos, Y si nosotros, Ya no queríamos, Tomar los consejos, Nos daba lo mismo, Que dijeran, Lo que quisieran, Hacíamos nuestra voluntad, Y de qué servía, Si yo te reclamaba, Eso no iba a cambiar las cosas, Si no hay en tu corazón, El deseo de servir a Dios, De qué serviría, Que yo te regañara, Hermanos, Le entró un sentimiento, Y me dijo, Mejor me hubieras abofeteado, Porque me hubiera dolido menos, Que como me estás recibiendo, Y le sirvió más la medicina, Que maltratarle, Pero eso fue mejor, Porque eso le dolió, Ahí adentro, Y eso le acercó al Señor, Y ya no volvió a caer, En aquello, Qué precioso es el Señor, Con lo que nos enseña, En esta tarde, Qué hermoso es, Estar delante del Señor, Y reconocer, Sus grandezas, Ahí estaba sucediendo, Un gran milagro, Algo que no sucede, Comúnmente, Algo que no pueden hacer, Los hombres, Pedro y los demás, Que salieron a pescar, Eran, Especialistas en pescar, Conocían los horarios, Conocían las áreas, Donde normalmente había peces, Y agotaron, Sus conocimientos, Y no encontraron peces, Y recorrieron, Todos los lugares, Donde normalmente, Encontraban, Y no encontraron nada, Hasta que el Señor, Les dijo, Donde estaba, Así nos sucede, A nosotros a veces, Que nosotros, Buscamos, Por nuestros propios medios, Acercarnos a Dios, Y llenarnos, Y sentir, La gloria de Dios, Y hermana, Y hermana, Hay quien, Hasta predicadores, Buscan la presencia de Dios, Y no la sienten, Hay predicadores, Que quieren un mensaje, Para darle al pueblo, Y empiezan en Génesis, Y a las cuatro horas, Van en Apocalipsis, Y no encuentran el mensaje, Pero sabes, Porque no lo encuentran, Porque no se humillan, Porque no reconocen a Dios, Que Él es el que va a dar de comer, A su pueblo, Que Él es el que va a proveer, Cuando hay ese reconocimiento, Te brotan los mensajes, Como brotaban los peces, Cayendo a la red, En aquellos hermanos, En aquellos discípulos del Señor, Por eso, Tengamos en cuenta, Que el Señor está en medio nuestro, En este día, Y que el Señor quiere, Que le reconozcamos, Como le reconoció, El apóstol Pedro, Que tremendo, Ahí estaba aquel extraño, Que le pidió, La barca a Pedro, Y ahí estaba, Pedro, Mirando la bendición del Señor, Al estar sacando las redes, Llenas de peces, Después de haber estado, Toda la noche, Buscando, Pescar, Y no haber encontrado, Nada, Ahí estaba, Ahora teniendo, Una respuesta gloriosa, Porque el Señor, Le había dicho, Tira nuevamente, La red, Tírala a la mano derecha, Y ahí estaba, Y ahí estaba, Y los demás, Sacando, Las redes, Llenas, Después de haber estado, Buscando, Y no haber encontrado, En toda la noche, Ahora, Comenzaban de nuevo, Ahora, Ahora lo hacían, Ya en el plan de Dios, Que precioso, Ya en la palabra de Dios, Ya en el orden de Dios, Y ahí pudieron ver, La mano de Dios, Ahí pudieron ver, La bendición, De Dios, Que tremendo, Pedro, Y aquí vamos a terminar, Pedro, Préstame tu barca, Tienes algo, Que yo puedo usar, Dice el Señor, Tienes algo, Que me puedas prestar, Para que yo dé el mensaje, Tienes algo, Tienes algo de tu propiedad, Que me lo puedes conceder, Para que yo dé el mensaje, A los demás, Pedro, Déjame desde tu barca, Dar el mensaje, A los perdidos, Y Pedro, Dejó que el Señor, Usara, Lo que era de su propiedad, Y después que el Señor, Usó lo que era de su propiedad, Entonces dijo el Señor, Ahora Pedro, Permíteme recompensarte, Ya hiciste tu algo por mi, Ahora, Déjame hacer algo por ti, Y lo que Pedro necesitaba, Era lo que el Señor, Le dio en abundancia, Pedro, Ya me permitiste tu barca, Para predicar, Ahora nada más te pido, Que te, Hagas un poquito más allá, Estás aquí en la orilla Pedro, Con un poco de peso, La barca va, A sentar sobre la arena, Y no vas a hacer gran cosa, Vete poquito más allá, Y ahí tira la red, Y prepárate, Se hizo más adentro, Tiró la red, Y empezó la bendición, Y ya después, De ver la gran bendición, Como te digo al principio, Cuando aparecen, Los milagros de Dios, Brotan los pecadores, Donde aparece, La manifestación, De la bendición divina, Siempre tiene que haber, Reconocimiento del Señor, Y reconocimiento, De que no podemos, Estar delante de Él, Porque Él es toda santidad, Y ese reconocimiento, Le agrada al Señor, Ese reconocimiento, Es parte, De nuestro crecimiento, Diario, En la vida espiritual, No hay cosa, Más gloriosa, Que el Señor, Escuche, Un gemido, Un lamento, Un sollozo, En un corazón sincero, Y yo quisiera, Invitar a las mujeres, Que pasaran, Acá al frente,